Música Que chupetón de Jorgito Azcón Jorgito, ¿tú que estás ahí? Pregúntale Si, ¿cuánto volverá a ti otra vez? Dile que aquí estaré esperando su amor Dile que por siempre mi corazón Todo ese tiempo que ya pasó Lento, solo dile Que me perdones Música Música Jorgito, ¿tú que estás ahí? Pregúntale Si, ¿cuánto volverá a ti otra vez? Dile que aquí estaré esperando su amor Dile que por siempre mi corazón Todo ese tiempo que ya pasó Lento, lento Solo dile Que me perdones Música Que chupetón de Jorgito Música Gracias por ver el video.